Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir a la Tercera Asamblea Vecinal. Hagamos un poquito de memoria antes. En octubre celebramos la primera Asamblea Vecinal, acerca de nuestros primeros 100 o 100 y pico días de gobierno. Después, en diciembre, tuvimos una segunda para tratar los problemas derivados del cierre del metro. Y hoy os damos la bienvenida a esta Tercera Asamblea Vecinal que celebramos desde la agrupación San Fernando de Henares, si puede. Como las demás veces, os vamos a explicar así brevemente qué es una Asamblea Vecinal. Es una comunicación directa entre la Alcaldía, los concejales y las concejalas, y los vecinos y vecinas a los que representan. Siempre con independencia de la forma de pensar, la ideología o los partidos a los que votemos, cada uno o cada una de nosotros. Seguimos con el compromiso que adquirimos con la transparencia y la participación ciudadana. Hoy, la Alcaldesa y los concejales y concejalas del equipo de gobierno nos contarán su actividad en estos últimos meses dentro del Ayuntamiento. Y después podréis preguntarles sobre los asuntos que más os interese saber. Debido al grupo de trabajo acumulado por las gestiones del antiguo equipo de gobierno, nos queda una parte del programa por desarrollar todavía. Mucho tiempo de estos primer meses se está destinando a la gestión de problemas muy serios que hemos encontrado al entrar en el Ayuntamiento. Sí, además, mantenemos nuestros problemas, recuperemos nuestro municipio y las personas primero. Creemos que estamos en el buen camino. Si nos dejan continuar, porque precisamente ahora que comenzamos a esclarecer algunos asuntos y a interponer denuncias por lo que consideramos que se ha hecho mal, se empiezan a escuchar mueres de moción de censura. Así es. Con todo lo que ha pasado en este Ayuntamiento, con la fuerza embargada, con una deuda millonaria, con una empresa municipal del suelo arruinada, con acuerdos de expropiación de dudosa legalidad y por los que estamos pagando un precio muy por encima del acordado, con el retraso y el dinero perdido por la gestión de la parcela OG5. Por ejemplo, solo de intereses, de esta parcela estamos pagando más de mil euros al día del Ayuntamiento. Bueno, pues con todo esto que ha ocurrido en nuestro pueblo, hasta ahora, nunca se ha ido a producir una moción de censura. Bueno, os hemos contado algunos de estos temas en este boletín que habréis recibido en vuestros buzones y si no los habéis recibido en algún caso, los tenéis en vuestros asientos y aquí en una mesa que tenemos su pletoría. Bueno, es un boletín que, por cierto, pagamos con dinero de la agrupación San Fernando de Henares, si puede, no del Ayuntamiento. Bueno, aquí os contamos la situación que nos hemos encontrado al entrar en el Ayuntamiento y las gestiones que estamos llevando a cabo para solucionar estos asuntos. Es decir, el lema de recuperemos nuestro municipio. Os recordamos que somos un conjunto de vecinos y vecinas que decidimos formar la agrupación debido a cómo se estaban poniendo las cosas en nuestra localidad. Todos y todas nosotros y nosotras somos de aquí. Algunas también tienen San Fernando, sus trabajos, sus familias, sus amistades. Entonces, este lema de recuperemos nuestro municipio no lo decimos por quedar bien. Es que, ¿cómo nos van a preocupar estos temas? Bueno, a la hora de iniciar la asamblea, las consultas que queráis, es muy complicado que tantas personas puedan hablar al mismo tiempo y los que hayan estado en movimientos asamblearios lo sabréis con mayor idea. No podemos hacer un debate. Hemos establecido un método de actuación para esta asamblea vecinal de manera que la dividiremos en varias partes. En la primera parte, los concejales y las concejalas y la alcaldesa nos dirán brevemente cuáles son las áreas en las que trabajan y nos explicarán en qué ha consistido su labor y gestión en estos nueve meses de gobierno de San Fernando de Henares y Coelho. Y en la segunda parte, vosotros y vosotras podéis dirigir vuestras preguntas, sugerencias y lo que queráis, a los concejales, concejadas y a la alcaldesa. Iremos anotando vuestro nombre en unas papeletas con el tema del que queréis hablar. No hace falta que nos digáis la pregunta, solamente el tema. La pregunta la responderéis más tarde. Y por último, el responsable de cada concejalía responderá las cuestiones que competan a sus perspectivas áreas. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las explicaciones de los concejales, concejales y la alcaldesa y os dejamos con ellos. Macarena Medel es la primera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Bueno, para los que no me conozcáis todavía, soy Macarena Medel, soy licenciada en Ciencias Políticas y analista político y también concejala de Hacienda, Empleo, Formación, Comercio y Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Bueno, vamos a tratar de explicar las novedades que hemos realizado en estos nueve meses de gobierno desde la última vez que nos vimos en este mismo lugar. Y voy a empezar por la Concejalía de Empleo, Formación y Desarrollo Local. En ella hemos ofertado tres certificados de profesionalidad y hemos firmado convenios con distintas entidades para formalizar las prácticas de los alumnos. En este momento la mayoría de los alumnos están cursando estas prácticas. Hace muy poquitos días, mediante una nota de prensa, se ha anunciado que se ofertarán programas de empleo desde la Comunidad de Madrid, como el PIB, que es el programa de inserción laboral, intentaremos conseguir también el sistema de garantía juvenil y, por supuesto, nuevos certificados de profesionalidad. En cuanto estén publicados, definitivamente, y se abra el brazo, tendremos preparada la solicitud para conseguirlos. También se ha creado una comisión técnica de agencias de colocación municipal, en la cual San Fernando de Henares forma parte muy activamente. Los objetivos de esta comisión son reivindicar nuestro espacio en el ámbito de las agencias de colocación públicas, ya que cada vez son más marginadas por el espacio que se les otorga a las ETTs. Analizar la situación actual y estudiar posibles vías de colaboración con la Comunidad de Madrid. Además, hoy me han dado una muy buena noticia por el pasillo del Ayuntamiento y uno de los técnicos me ha comentado que Amazon hoy ha vuelto a solicitar que la bolsa de empleo de la Oficina de Saber y Local haga una primera selección para mandarles trabajadores y trabajadoras. O sea, eso es muy buena noticia. Paso a la Concejalía de Comercio. Desarrollamos la segunda jornada de La Cuchara y en ella lo que hicimos fue dar más publicidad por parte del Ayuntamiento y tener más comunicación entre los sosteneros y el Ayuntamiento para que hubiera más variedad en los platos. Para los bares y restaurantes que se apuntaron, fue un éxito esta jornada, ya que los vecinos y vecinas acogieron genial esta iniciativa y pasaron un buen rato en esta ruta de invierno. Además, el buen tiempo acompañó muchísimo. En Navidad tuvo lugar el concurso de escaparates y la campaña de Navidad para dinamizar el comercio local. También hicimos un esfuerzo enorme para poner las luces de Navidad, que son muy importantes tanto para los comerciantes como para los vecinos y vecinas. En el presupuesto heredado no se contemplaba una partida para estas luces y ha sido verdaderamente muy difícil conseguirlo. Sin embargo, para estos nuevos presupuestos, si nos deja Izquierda Unida y PSOE llevarlo a pleno y posteriormente aprobarlos, luego ya os comentaré cuando hablemos de los presupuestos y lo que está ocurriendo, sí que hemos creído oportuno crear una partida propia en comercio de ornamentación lumínica navideña, puesto que nuestro criterio es que allá donde haya comercios haya luces. Bueno, ahora mismo estamos inversos en la novena ruta de las tapas, en la cual hemos añadido una serie de novedades, como son, aparte del rutero en papel, va a haber una aplicación móvil en la que el vecino podrá descargársela y ver la tapa, el bar y la localización. Además, tenemos un proyecto entre dos concejalías que a uno, que son comercio y seguridad y emergencias, en realizar unas jornadas sobre seguridad en el comercio. Ahora mismo está en estado en plenario, lo estamos estudiando. Por último, hablando de comercio, me gustaría utilizar este foro para decir que, aunque se ha disuelto la Asociación de Comerciantes Mercur, se ha creado una nueva que se llama Foro, y va a servir como interlocutor entre el Ayuntamiento y los comerciantes. O sea, que animamos a los comerciantes que estén aquí a que se inscriban, si así lo desean. Bueno, en seguridad y emergencias, tanto se ha dado soporte, tanto por policía local como por protección civil, a la cabalgata y a los carnavales, de una manera encomiable, además de todo el trabajo que conlleva la preparación de ambos eventos. Se han realizado charlas y talleres con los padres y madres de niños y niñas que accederán próximamente al instituto, en la prevención del ciberbullying y el acoso en las redes sociales, que ha sido un éxito por las numerosas felicitaciones que hemos recibido por parte de padres y madres. También vamos a firmar un convenio de colaboración con Coslada para poder utilizar su parque móvil para los programas de educación vial para los niños y las niñas. Por último, dado el magnífico trabajo que hacen los voluntarios de protección civil y que apenas disponen de voluntarios que poseen el carné que exige la Comunidad de Madrid para poder llevar ambulancias, hemos introducido una partida en los presupuestos para que los voluntarios puedan realizar un certificado de profesionalidad y obtener la titulación que exige la Comunidad de Madrid para poder llevar ambulancias. Bueno, paso a Hacienda. Bueno, en Hacienda hemos aprobado las ordenanzas fiscales, hemos aprobado la cuenta general que compone las cuentas del Ayuntamiento y las de la empresa dependiente, empresa municipal del suelo, a pesar de todos los problemas que hemos tenido que hacer frente desde que llegamos y que deberían haberse solucionados a finales de 2014 o principios de 2015 como es adecuar el programa contable. También hemos actualizado revisiones de precios, ya que en algunos contratos nos hacía desde 2009 y queríamos llegar a los presupuestos de 2016 con el menor crédito afectado y poder destinarlo a servicios públicos. Cumplimos con creces también el periodo medio de pago a proveedores. Y por último, hemos realizado unos presupuestos que a nuestro entender son magníficos, pero la oposición así no lo entiende. Mi idea, bueno, nuestra idea era entregárselos, fueron terminados la primera semana de febrero y fueron entregados la siguiente semana. Nuestra idea era que tuviéramos el máximo consenso posible, sobre todo con los grupos de la izquierda. Yo les entregué los presupuestos, me tiré dos horas con cada partido político explicándoles todos los objetivos punto por punto y quedamos en que la semana siguiente nos íbamos a reunir. Me pidieron que con todos los problemas, que no, que por favor, retrasadlo. Quedamos a la semana siguiente y 40 minutos antes de la reunión, el Partido Socialista la anula. Izquierda Unida, por su parte, ni siquiera me contesta ningún email. O sea, que el trato no fue respetado. Cuando he conseguido llevarlo a la Comisión de Cuentas, se inventan miles de cosas para dejarlos sobre la mesa y no llevarlo nunca a pleno. O sea, su idea es que no vayan a pleno, es bloquear Hacienda. De hecho, por poner un ejemplo que me afecta a mí directamente, como venimos de un presupuesto prorrogado, no hay crédito suficiente para pagar los seguros de los vehículos de policía. O sea, de cultura tampoco, también necesitamos modificar créditos y mientras que el presupuesto no sea aprobado, no podemos dotar de crédito a las partidas, ni realizar este tipo de necesidades. Y bueno, ya no me lo yo más y os digo muy suficientemente en qué consisten estos presupuestos. Los objetivos principalmente son cumplir la estabilidad presupuestaria, es decir, que los ingresos sean suficientes para hacer frente a los gastos. Hemos aplicado criterios de prudencia a la hora de presupuestar los ingresos. Históricamente, Izquierda Unida lo que hacía era inflar los ingresos que provenían de impuestos indirectos, que son muy difíciles de prever, como la plusbaría o el ICIO. Entonces, eso les permitía gastar más, pero ficticiamente. Luego había déficit. Hemos cubierto las necesidades reales de la salida. Las salidas nos han ido diciendo las necesidades de gasto que tenían y así han sido presupuestadas. Hemos depurado muchos gastos susceptibles de minorar en 2016. Hemos unificado contratos, que luego os lo voy a contar. Hemos depurado duplicidades, había partidas que estaban duplicadas. Hemos, con la bajada de sueldos de nuestros cargos de confianza, también hemos podido conseguir, que hemos podido hacer que no solo ahorremos, sino que mantengamos y creamos nuevos servicios con calidad, eficacia y eficiencia, optimizando el presupuesto. Y también cumplimos con todas las exigencias de la norma jurídica en materia presupuestaria, que son el límite de techo de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda pública. Por otra parte, saneamos el rebanete de tesorería negativo que el Ayuntamiento arrastra desde 2014. Y un aspecto muy importante es que podemos hacer frente a deudas acumuladas por Izquierda Unida, sobre todo relativas a los intereses de demora de CITER, la baquería y la tasa de extinción de incendios, que jamás, jamás fueron presupuestadas, y que suman más de 3 millones de euros que tenemos que destinar a pagar estas deudas y que no van para servicios públicos para los vecinos y vecinas. Por último, también cumplimos con el plan de ajuste y el plan económico-financiero 2014 a 2018 que aprobó el Ayuntamiento en pleno. Bueno, me gustaría destacar que, aparte de hacer frente a estas deudas heredadas, queríamos en estos primeros presupuestos plasmar nuestra línea política. Así, os voy a decir muy sucintamente las novedades que hemos introducido. Y, bueno, en base a criterios medioambientales e ecologistas, la Concejalía de Medio Ambiente se desliga de la de Obras, Servicios e Infraestructuras. Ahora va a ser la Concejalía de Medio Ambiente quien lleve los contratos de pieza viaria y retirada de residuos. También en la misma Concejalía se va a crear un proyecto de huertos urbanos para acercar un poquito más el campo a la ciudad. En Educación se van a poner en marcha proyectos de promoción de la música, la danza y el teatro comunitario, junto con la promoción de actividades socioeducativas, además de re-municipalizar los proyectos de la Escuela de Música. No quiero repetir lo que os he ido contando sobre protección civil y comercio. En el área de participación ciudadana se incrementa la cuantía de la subvención para el conjunto de las asociaciones. En Cultura tendrá lugar en julio un festival de derechos humanos que se encuadra en un proyecto semestral de paz, derechos y cultura. Y su objetivo principal es promover la Carta de los Derechos Humanos. En el área de modernización se va a proceder a la unificación de los contratos de voz y datos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo este ayuntamiento está gastando 240.000 euros en teléfono anuales. Lo que pretendemos, Joaquín es el que lo ha llevado a cabo, es unificar los contratos de voz y datos por el 50%. O sea, ahorraríamos más de 100.000 euros, que es lo que nos ha permitido crearnos nuevos servicios para los vecinos. En Sanidad, optimizando los recursos que tenemos, se incrementará el importe para productos farmacéuticos y material sanitario. En servicios sociales, Rocio implementará un proyecto en intervención social y comunitaria de apoyo a los servicios sociales. Lo que tiene que ver con las ayudas de emergencia y en la pobreza energética. Y por último, aparte de las subvenciones que estamos pendientes de recibir de la Comunidad de Madrid, en el área de empleo, lo que vamos a impartir es, íntegramente financiado por este ayuntamiento, un certificado de profesionalidad. Para facilitar el acceso al mercado laboral de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, ahora Pedro Monero. Hola. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Pedro Moreno, soy concejal de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Movilidad, Infancia, Juventud y Cultura. No me dejo ninguna, creo. Intentaré zambulliros un poco en lo que es el tema más social, ambiental y cultural que llevamos a cabo en nuestro municipio. Como bien comentaba la compañera Macarena, vamos a llevar a cabo un proyecto de puertos urbanos, que entendemos que es una forma de intentar ruralizar la ciudad en la medida de lo posible y llevar a cabo proyectos socioambientales con nuestros vecinos y vecinas. Queremos hacerlo, ya sabemos dónde se va a hacer, que es en la zona de Gustavo Adolfo Becker, en frente del colegio Goñarons, para que nos ubiquemos un poco en una parcela que estaba al día. Serán unos 1.500 metros lo que utilizaremos, lo que nos dará unos 20 puertos más o menos. Y bueno, con este proyecto queremos hacer algo parecido a lo que es esto, es una plaza en Lavapiés, que es un proyecto sociocultural, donde también la gente se apunta y es un punto de encuentro donde se pueden hacer, cuando haga buen tiempo, todo tipo de actividades lúdico-festivas y que también sea una forma de que los chavales y chavalas que están en la escurita del tambor puedan, como no, hacer, y el resto de colegios y escuelas infantiles de nuestro municipio, viajes a este lugar y ver cosas que hace y no tanto estaban en nuestro municipio, como era la huerta, que a día de hoy ha sido un poco relegada al esterrario de nuestro municipio cuando hemos ido velando, históricamente hablando. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría también remarcar que en Participación Ciudadana hemos hecho un nuevo reglamento de Participación Ciudadana en Cresión de Espacios porque entendíamos que a raíz del 15M se había abierto un nuevo escenario político y social en nuestro país y que ese reglamento que estaba de antes, que no estaba aprobado en pleno, no reflejaba esa idiosincrasia de acción colectiva que vivimos en nuestro país. Entonces hemos abierto a colectivos no reglados específicamente, llámese la PA, llámese el 15M, o colectivos juveniles que querían participar en nuestro espacio para que antes que estar en la calle reunidos, pues se puedan estar reunidos y reunidas en nuestros espacios municipales. Creemos que es acercar a la ciudadanía lo que es de todos y de todas, por eso hemos profundizado en ello y lo hemos llevado a cabo con el aval de un pleno municipal y también con la aprobación del mismo en una comisión con el resto de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, bastante positivo. También, por otro lado, hemos hecho diferentes actividades diferentes en cultura dentro del marco de Paz, Cultura y Derechos, que es un proyecto que hemos querido llevar a cabo de manera transversal con otras áreas también. Y bueno, pues va desde esculturas a proyectos de cine, a diferentes escenarios, por así decirlo, donde vamos a trabajar los derechos humanos y digamos que ese proyecto semestral acaba el 2 de julio con unos conciertos, con diferentes grupos, en el que queremos promover que los derechos humanos son una realidad que no podemos salvar y que tenemos que aceptarla y asumirla porque es de todos y de todos derechos poder vivir libremente en nuestro municipio. Entonces, entendemos que ese tipo de proyectos son súper importantes, son interesantes y además alargamos, por así decirlo, el ciclo lúdico que tenemos en nuestro municipio con las fiestas patronales, al 2 de julio nos vamos y hacemos un proyecto también que es muy bonito pero aparte también es lúdico y festivo y acerca un ocio que creemos que es alternativo y que es positivo para nuestros vecinos y vecinas. Y hablando con el tema de derechos humanos, desde participación ciudadana con el respaldo de diferentes áreas, vamos a llevar a cabo un observatorio contra el racismo y la xenofobia en nuestro municipio porque entendemos que desgraciadamente tenemos un problema de convivencia en el municipio, hay ciertos grupos de personas que quieren servir una parte de nuestra ciudadanía y nosotros entendemos que nosotros, además, como este país es un país de migrantes y creemos que tenemos que recibir a la gente y que muchas veces los problemas que se dan y la gente que viene viene por guerras, viene por situaciones climáticas que hacen que muchos suelos no se puedan producir y por lo tanto hay muchos refugiados climáticos únicamente por las guerras y que nosotros creemos y entendemos que hay que actuar localmente y pensar globalmente y creemos que es una cosa que tenemos que aplicar en la política municipal de nuestro municipio. Por eso este observatorio lo que quiere es implicar a toda la ciudadanía, a todos los colectivos sociales, sindicales y a gente individual que quiera participar para que sea un San Fernando de todos y todas en el que nos sintamos todo el mundo acogido y no haya ningún tipo de discriminación y que podemos crecer con este proyecto. Y ahora voy directamente a algo que es muy importante también para nosotros y nosotras que es el medio ambiente. Nosotros podemos decir que somos la única candidatura verde que está gobernando en la Comunidad de Madrid y nos sentimos orgullosos de ello, somos un proyecto ecosocial y esto es bastante importante porque no existe ninguno a día de que esté gobernando en la Comunidad de Madrid y creemos que es un filón, ¿no? Por eso también el tema de los muertos y una lucha que tenemos contra algo que nos quieren imponer que es el macro vertedero de los heches. Me gustaría comunicárselo a todos ustedes porque es un problema que va a cooperizar nuestra salud, nuestra vida y que lo tenemos a 9 kilómetros de nuestro centro urbano y a un y pico de nuestro término municipal. Y es muy grave porque lo que quieren construir es una ciudad de la basura que nos vamos a comer con patatas junto con Valdemir Gómez y bueno, tenemos la cementera de Morata y un montón de cosas que como bien saben ustedes no se queda únicamente en la zona donde se construye sino que se mueve por diferentes factores climáticos y al final repercute desde contaminación de suelos, lluvia ácida, podamos ver diferentes componentes de lo que sería la construcción de este macro vertedero. Este macro vertedero que lo llaman paradójicamente ecoparque se aprobó en 2011 en la Comunidad del Este y creemos que ese debate político hay que traerlo otra vez a lo que es la mesa y plantearlo nosotras y nosotros desde San Fernando de Henares, desde el Ayuntamiento hemos planteado un rique alternativo que es plantas deslocalizadas que son plantas deslocalizadas en diferentes puntos de la comarca de Henares y creemos que la gestión de residuos del futuro es el residuo cero pero también entendemos que va a ser muy complicado aplicarlo teniendo en cuenta que el anterior equipo de gobierno y no únicamente Izquierda Unida, sino que casi todos los equipos de gobierno del Estado español han hecho contratos a 14, 15, 10 años con contratos de basura que se lucran con los residuos, en nuestro caso con Valoriza lo cual imposibilita en cierto modo aplicar el residuo cero pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos por esto y vamos a intentar hacer cualquier cosa para desde el momento uno intentar ir hacia ese modelo de gestión de residuos que entendemos que es más sostenible y que no es utópico porque será en otros lugares de España y también de Europa entonces creemos que es lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y el residuo cero, que eso será otro melón que ya abriremos un día les lo explicaré porque es largo y tendido necesita de un paso previo y ese paso previo es la propuesta que hemos hecho nosotros como Ayuntamiento de San Fernando de Henares que es, como bien he dicho, la construcción de unas plantas deslocalizadas de gestión de residuos, ya sea plásticos, vidrio, orgánico, etc. en diferentes puntos de la comarca para evitar que en una sola zona se coma todo porque eso realmente es que no es positivo para la comarca ni para la salud de nuestros vecinos de hecho los casos de enfermedades graves como el cáncer puede incrementarse y esto hay que decirlo porque es una realidad por ese tipo de proyectos para las poblaciones cercanas por eso creo que es importante lo del metro es importante lo de la plaza pero es muy importante que como vecinos y vecinas nos plantemos ante este proyecto y nosotros y nosotras tenemos el compromiso de que vamos a luchar porque esa mega planta y ese macro proyecto que va a cooperizar nuestra vida no se construya en nuestro municipio ni cerca de nuestro término municipal que al fin y al cabo no está dentro de nuestro municipio pero se lo va a comer los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares ¿Qué más contaros? Pues, de hecho, un vistazo a la lebreta porque si nada se me va a dejar algo también es importante decir que tenemos un problema con el metro hilando con el metro nosotros, desde San Fernando de Henares si puede, no es una propuesta que nos había planteado como tal que era, en vez de que haya un servicio especial que vaya a Coslada Central que a día de hoy no existe que va a la Rambla, como bien sabéis ¿Por qué no hay un servicio especial que vaya a nuestra red? que es la de San Fernando de Henares eso facilitaría mucho la comunicación de todos nosotros y nosotras no se ha planteado ideologicamente porque económicamente no sale rentable ni viable para las empresas que lo gestionan nosotros y nosotras decimos que hay que mirar por los vecinos y vecinas sino por lo económico entonces vamos a luchar en esta vía y de no ser posible porque se nos ponga en contra todo tipo de circunstancias vamos a pelear porque el servicio especial llegue hasta Coslada Central que creemos que es un derecho porque casi nos multiplica el viaje a Madrid con el servicio que tenemos actualmente y creemos que nos paupiriza a nosotros cuando ha sido una culpa que no es los San Fernandinos y San Fernandinas sino que es una culpa que viene derivada de la actuación en las obras del metro de la Comunidad de Madrid unas obras que se hicieron mal y por motivos meramente electoralistas por lo tanto vamos a estar también abriendo este melón porque creemos que tenemos que hacerlo y que es nuestra responsabilidad por el tema del metro hemos tenido que hacer un traslado de dotaciones que eso no lo dice la oposición no lo suele decir porque es un traslado de dotaciones y no hemos perdido ninguna dotación y la única que se ha ido a Coslada ha sido la Escuela de Idiomas porque no teníamos ningún centro municipal en la que poder albergar a la Escuela de Idiomas pero obviamente ya estamos haciendo estudios técnicos y hay informes técnicos para demandar a la Comunidad de Madrid responsabilidades tanto por eso como por lo que nos ha costado trasladar nuestras dotaciones sin ninguna pérdida de servicio para nuestros vecinos y vecinas y hablo de la Concejalía de Educación y de la Concejalía de Juventud y esto se ha conseguido en el trabajo de todos mis compañeros que también han estado ayudándonos tanto a mí como a Rocío y muy importante obras que es que nos ha hecho más el cable y al final esto funciona así este ayuntamiento antiguo era un reino de taifas es decir no funcionaba de manera horizontal sino que funcionaba de manera vertical y por departamentos estancos para que nos entendamos y a día de hoy gracias a un trabajo diferente y una forma de hacer la política diferente digamos que es horizontal hay cosas que hacemos mal eso está clarísimo nos equivocaremos mucho no tenemos experiencia en esto de gobernar pero poco a poco la estamos cogiendo y bueno yo lo que había preguntado a una persona que decía bueno pero cuántas asambleas se hizo en su momento Izquierda Unida de cara a la ciudadanía explicándole lo que iban haciendo bien o mal y me dijeron ninguna porque ellos no eran un partido asambleario bueno pues nosotras y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser un partido asambleario muchas gracias y le paso a Rocío y a Estío hola buenas tardes bueno mi nombre es Rocío Vicente y soy concejala de distintas áreas yo voy a intentar no enrollarme mucho porque ya estamos retrasando un poco el tiempo y al final creo que lo importante es que también ustedes puedan plantear sus preguntas al que me voy a ceñir a las cosas más relevantes que yo creo que en relación con nuestro proyecto estamos llevando a cabo porque al final gran parte del trabajo que hacemos como 90% se resume a una gestión diaria de lo que vienen siendo los problemas que van surgiendo con el día a día así que bueno en consumo que es una de las áreas que llevo la principal novedad que hemos introducido colaboración con medio ambiente es que estamos trabajando con las personas que ponen el mercadillo municipal los viernes para evitar los residuos que se generan allí no sé si han pasado alguna vez un viernes a las 2 o 3 de la tarde por donde está el mercadillo pero es lamentable la cantidad de residuos que se quedan en los momentos que hace aire se va a hacer convalación pone toda la vega del río también llena de residuos entonces bueno creemos que hemos encontrado bastante colaboración también por su parte por nuestra parte tenemos que dotar de determinadas infraestructuras que también les faciliten a ellos el poder eliminar estas basuras de una forma coherente y bueno creo que estamos en el buen camino y que poco a poco lo vamos a poder conseguir otra de las áreas que llevo sanidad bueno sanidad principalmente las novedades que hemos introducido es un proyecto que hemos llevado a cabo subvencionado por la comunidad de Madrid de un importe de 20.000 euros que es la realización de un mapa de recursos sanitarios que existen en el municipio que hay recursos pues de todo tipo no solamente hospitales o centros de salud sino también centros deportivos o de otro tipo que las personas que han participado consideraban que eran beneficiosos para la salud y luego también por otro lado bueno hemos modificado un reglamento que había del año 98 en relación a los nichos y a los cinerarios del sanatorio municipal debido a diferentes demandas que había actualmente las cenizas de las personas que fallezcan como no teníamos cinerarios donde poder depositarlas para las familias que así lo desearan van a poder situarse también en nichos que anteriormente la regulación no lo permitía bueno por otro lado por último para concluir con este área vamos a llevar a cabo en abril unas jornadas las jornadas anuales acerca de la salud que vamos a organizar en base a las medicinas alternativas hablando de los pros y de los contras que existen en relación a estas alternativas y para que tengan ustedes pues una mayor información acerca de los posibles usos que pueden hacer de ellas bueno posteriormente en igualdad bueno hemos llevado a cabo estamos desarrollando de hecho les invito a que acudan a las actividades con que dan pendientes las jornadas en relación al día 8 de marzo que fue anteayer y que fue el día internacional de las mujeres creo que las jornadas están siendo bastante exitosas la marcha del 8 de marzo que realizamos anteayer por la mañana fue todo un éxito ha sido una de las más participativas desde que se tienen registros desde que se lleva a cabo de lo cual estamos muy orgullosos dentro de la concejalía de poder tener este llamamento social y bueno también creo que se debe a que ha habido un mayor énfasis por parte de la concejalía de intentar aunar esfuerzos por parte de todos los partidos y de las asociaciones que forman la mesa de igualdad creo que se ha hecho un trabajo muy positivo de aunar esfuerzos de ir todos a una y que al final esto pues acaba teniendo unos resultados muy buenos que le llegan a la gente y que por eso hace que la gente pues participe cada vez más en este tipo de actividades y gracias bueno aparte de de este mérito desde luego que lo tienen las trabajadoras que han hecho un trabajo genial luego por otro lado deportes deportes hemos tenido una serie de problemas con determinados convenios que había firmado con algunos clubes principalmente con el club de fútbol San Fernando porque bueno como imagino que sabrán la cámara de cuentas vino el año pasado a hacer una inspección una auditoría y nos facilitaron el informe pues a finales del año pasado existían una serie de irregularidades que hemos tenido subsanar esto nos ha llevado bastante tiempo y bastante gebraderos de cabeza para intentar facilitar una salida sin que se vieran perjudicados los clubes con los que había que modificar ciertas condiciones del convenio y bueno parece que estamos en vía de solucionarlo y esperemos que todo salga adecuadamente luego también otra de las dentro de las ordenanzas fiscales que aprobamos hemos aprobado una reducción de la tasa en la piscina municipal de verano para los días de diario a partir de las 4 de la tarde que bueno era algo muy demandado también porque a lo mejor había familias que salían con los padres de trabajar a las 3 de la tarde y quería ir con los hijos y al final tenías que pagar la tasa completa entonces bueno con esto pretendemos también fomentar el uso de la piscina que la verdad es que ya tiene bastante pero bueno va a ser un poquito más mayores mayores bueno veo algunas personas aquí que participan activamente en los centros y con las que estoy muy orgullosa de trabajar y principalmente yo creo que lo que se ha conseguido y la verdad es que para eso el mérito no es nuestro es más del trabajo que se viene haciendo a través de la concejalía desde hace muchos años cambiar la junta directiva por una junta de participación que yo creo que bueno llevaba poco transcurso llevan tan solo dos meses desde que se realizaron las elecciones pero que creo que que tiene grandes ideas que tiene un gran proyecto y nosotros lo que vamos a intentar desde luego desde la concejalía es facilitarles el camino para que la gestión de los centros se haga de una forma más colaborativa y bueno por último bienestar social bienestar social hemos llevado a cabo bueno hubo un pequeño incidente con un incendio que se produjo en la calle Somorrostro hace cosa de un mes mes y medio y eso también ha servido para iniciar un proyecto en una de las viviendas la única de titularidad municipal que estaba vacía y que llevaba abandonada pues como cosa de 10-15 años había sido había habido una serie de problemas con ocupas que se habían metido dentro y que actualmente ya no estaban y lo que hemos hecho es iniciar un proceso de rehabilitación de la vivienda gracias a las personas también de obras y servicios que están haciendo un trabajo estupendo la familia ya está más o menos reubicada en este lugar pero ellos saben que es una cosa temporal hasta que su anterior domicilio se arregle o hasta que consiguieran ellos por sí mismos una nueva vivienda lo que queremos hacer en este piso aunque todavía está por desarrollar el proyecto es el hecho de que determinadas familias que están en una situación con una emergencia habitacional bastante grave puedan incluso compartir este domicilio y si pudiéramos conseguir otros que ya veremos más adelante a ver cómo va la situación otros durante estancias temporales hasta que pudieran salir de esas situaciones y mientras tanto pues desde servicios sociales trabajar con ellos pues para que haya una buena convivencia para que todas las personas puedan acceder al final a este tipo de recursos y luego bueno como me he comentado a mi compañera Macarena de cara a los presupuestos de 2016 tenemos una serie de proyectos que hemos presupuestado en marcha principalmente uno que queremos abordar el tema de la pobreza energética y que veremos pues a ver si podemos finalmente llevarlo a cabo y también decir que hemos implementado un nuevo contrato con una empresa que lleva a cabo comidas a domicilio para personas mayores o personas con necesidades especiales que simplemente pues bueno se lo llevan de forma semanal a casa es comida natural que preparan ellos mismos y que esperamos que tenga una buena aceptación y eso es todo muchas gracias voy a pasarle el turno para los que no me conozcan soy Joaquín ante todo vuestro vecino lo primero y además de eso va a cesar de urbanismo de industria de obras de infraestructuras de vivienda y modernización bueno voy a contar un poquito por áreas en obras de infraestructuras nos hemos encontrado con una situación complicada porque es una plantilla muy amplia y muy variada además con una media de edad bastante alta bueno eso es en general en casi todo el ayuntamiento y esto resulta bastante difícil de gestionar si esto le suma que hace poco se jubiló el director de área y por la ley de estabilidad del señor Montoro no hemos podido no hemos podido reponer esa plaza entonces eso complica un poquillo las cosas aún así estamos tratando de 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 municipalizar o de o de coger servicios que antes se se daban a empresas privadas y hacerlos y hacerlos de con medios propios ¿no? pues como es arreglar el techo de la dependencia de policía el tema de la mudanza que comentaba mi compañero que ha sido un esfuerzo para todos el arreglo de la vivienda que hay aquí en la plaza y bueno tenemos en previsión también arreglar otras viviendas que tenemos que tenemos vacías y que están un poco lamentables y queremos arreglarlas pues para lo que decía mi compañera ¿no? para podernos a disposición de servicios sociales y que puedan puedan ser utilizadas para un buen fin además de todo eso por supuesto pues los arreglos cotidianos de la vida pública de la alumbrada el mantenimiento de los colegios etcétera etcétera pues todo esto pues bueno supone un ahorro en cuanto a a modernización por ejemplo pues como decía mi compañera Macarena pues el nuevo pie que vamos a sacar de telefonía e internet pagándolo pues va a suponer un importante ahorro que se podrá como ha dicho yo unos 100.000 euros que se van a poder utilizar para otra cuestión además de eso ahora tenemos por delante muchísimo trabajo porque antes de octubre tenemos que adaptarnos a la ley de modernización de administraciones locales para esto tendremos que invertir por supuesto mucho tiempo y mucho trabajo y además pues un poquito de dinero que tendremos que ir sacando de otros sitios esto va a suponer una mejor gestión más ecológica porque se va a ahorrar muchísimo el papel con el tema de la firma electrónica además se va a ganar mucho en seguridad sobre todo que no se pierda el expediente que no se trae papel de nada porque todo va ahí registrado y se va a saber quién lo tiene y quién no lo tiene en cuanto a vivienda empezaré por la MS con la empresa municipal del suelo como ya sabréis la situación de la MS debido a la nefasta gestión que se hizo por los anteriores equipos de gobierno pues está en una situación lamentable cuando llegamos todo el mundo nos decía que tendríamos que meter en un concurso nosotros creemos que se podía creíamos que se podía liquidar y seguimos creyendo que se puede liquidar aunque cada vez parece más difícil porque las deudas nos van comiendo los embargos van llegando y nos está limitando mucho la capacidad de gestión pero seguimos haciendo todo nuestro esfuerzo para que la liquidación sea ordenada y no suponga un agravio para sacar del ayuntamiento también decide de paso que hace un par de semanas un buen pusimos una una denuncia por la descapitalización que se había hecho de la empresa municipal del suelo porque los locales de la plaza de paño se vendieron de la empresa municipal del suelo se vendieron a plaza de España por 8 millones cuando en realidad habían costado 11 luego en realidad la empresa municipal del suelo de esos 8 millones tampoco lo recibió recibió nada más que 3 y se supone que la plaza de España se iba a hacer cargo del resto de la hipoteca de la deuda no lo hizo tampoco ni tampoco del IVA y ese IVA último que he dicho que es un millón largo de un millón y pico de euros es el mayor problema por el que ahora es probable esperemos que no esperemos conseguir con nuestro esfuerzo que no pero es probable que la empresa municipal disfruta aquí la concurso y que vamos a intentar que no sea así deciros también que en este proceso de liquidación próximamente en cuestión de semanas vamos a sacar el sorteo las viviendas que hay aquí enfrente en la plaza de Fernando Sexto para ir pagando a los deudores las deudas perdón y luego además nos estamos preparando a nivel administración en el ayuntamiento preparándonos también un poco para asumir el espacio el personal para asumir todas las competencias que ahora tiene la empresa municipal del suelo la concejalía de vivienda en realidad era la empresa municipal del suelo no tiene ni siquiera partida presupuestaria entonces ya vamos a generar esas partidas que vamos a prepararnos para que lo que quede lo poco que quede cuanto más mejor pero lo que quede administrarlo desde el ayuntamiento en cuanto a industria estamos tutelando un convenio muy ambicioso con todos los sectores del polígono industrial para dar fuerza eléctrica para electrificar el polígono industrial esto es indispensable que contenerán porque si no hay electricidad pues no hay pago de gasto en la margen ni nada que se pueda poner ahí y es indipensable para el desarrollo entonces es un convenio que hace un poco un café de bolillo porque son muchas necesidades distintas muchos propietarios distintos cada uno con sus exigencias y sus necesidades entonces estamos ahí tutelando todo ese proceso este proceso para nosotros supone un esfuerzo pero simplemente es un tutelaje que nosotros no supone un gasto todo lo contrario si esto sigue adelante supondrá ingresos importantes para el ayuntamiento además de esto estamos actualizando las licencias de ocupación de vía sobre todo las de las terrazas de los bares porque nos habían llegado bastantes quejas de vecinos que decían que bueno que si las terrazas no estaban limitadas que si se cojían las medidas que querían entonces estamos haciendo lo más ajustado con un delineante que va a medir y que lo estamos ajustando bien además en coordinación con policía pues algún día surge un problema policía que es la que está a todas horas por decir así para que el policía pueda identificar bien dónde está el problema y subsanarlo y otra cosa más que estamos haciendo es actualizando todos los planes de emergencia hemos empezado por los privados pedirles todos los planes de emergencia a todas las empresas que tenemos en San Fernando en San Fernando tenemos una situación muy peculiar porque tenemos los depósitos de hidrocarburos que tenemos de CLH tenemos otros depósitos de hidrocarburos que pertenecen al Ministerio de Defensa tenemos la rendija que es un un vertedero de residuos tóxicos o sea tenemos un montón de empresas que tienen pues unas peculiaridades en cuanto a emergencias y a planes de salvamento pues dedicados entonces estamos actualizando todos esos planes de emergencia que hay algunos que están obsoletos para tenerlos a los dependientes también la semana próxima tendremos una reunión con AENA para actualizar también esos planes de emergencia con ellos porque al estar en el corredor del aeropuerto pues tenemos bastante cosas que cada licencia que pedimos cada cosa que hacemos AENA tiene que dar el visto bueno a casi todo entonces para coordinarnos con ellos en ese sentido y ahora estamos también preparando el recinto ferial para las fiestas dando de alta todos los contratos eléctricos que harán falta para todos los puestos y demás y preparándonos también para la avalancha de trabajo que supone las fiestas que supone un esfuerzo para todos los trabajadores bastante importante y voy a urbanismo que es la parte buena bueno el urbanismo empezaré por la UG5 la promoción aquella al final de sumo rostro que empezó de una manera como no sé si se habla bastante no sé si se llama ecuatética como llamarlo o deficitaria ahí se pusieron se sacaron a sorteo unas parcelas municipales como urbanizadas cuando no estaban urbanizadas ni siquiera tenían cantariado pasaban una torre por encima claro a los promotores eso no se les dijo porque no era urbanizado se firmaron los convenios claro no han podido cumplir los convenios porque quitar la torre montar el colector del canal de Isabel II y todo eso supuso pues han sido casi cuatro años dos años y cinco bueno esos atrasos pues han hecho que los cooperativistas que habían comprado viviendas ahí se quedaban para atrás las cooperativas se quedaban sin dinero las personas podían pagar a nosotros nosotros no podíamos pagar la química ibérica porque además se vinculó la expropiación de química ibérica que la ley dice que cuando haces una expropiación tienes que tener dinero por pagar al que es propia pero bueno se vinculó al dinero que se iba a recibir supuestamente de la propietaria eso se salió mal claro no se recibe el dinero que lo que hablaban antes y hemos tenido que sacar dinero de otros sitios para hacer punta a sus pagos porque es un interés del 8% que como han dicho mis compañeras suponía más de mil euros al día estamos trabajando y poniendo mucho esfuerzo en este tema porque a mí me preocupa especialmente porque se trata de cooperativas es decir de gente como nosotros que se ha comprado sobre todo mucha gente pobre que se ha comprado con toda su ilusión en una casa y ahora ve que lleva a alguien pagando y que no le terminan de dar la casa y que todo son problemas y cuando no es una cosa es otra hablo mucho que se ha comprado